Piensen en esto, porque quiero dar un adelanto, o más bien continuar con el tema de Aristegui, no quiero dejarlo a un lado, pero tampoco quiero tomarlo de lleno, porque hay muchas, muchas otras cosas que aquí en la conspiración de la verdad tienen que ser tratadas. Mi audiencia es mexicana, latinoamericana y española, y hay una cantidad enorme de temas que urgen ser tratados. Sé que Aristegui es un caso importantísimo para los mexicanos, pero hay mexicanos también que siguen padeciendo la crisis de violencia por los cárteles, las autodefensas, el caso de Yotzinapa, y yo sé, yo sé que todos estos casos también tienen que ver con Aristegui. Entonces, por eso también les estoy dando estos minutos a ustedes, mi audiencia, a hablar de ello. Y hay que saber que Aristegui ya el día de ayer salió a dar una conferencia de prensa en la que habló muy poco tiempo y aclaró que están luchando ya, sus abogados están claros que hay una violación de libertad de expresión y de derechos periodísticos en su contra. Y ahora, ella está clara según sus declaraciones, que MBS Multivisión la despidió de manera ilegal. Y bueno, todos sabemos por qué, todos sabemos que el PRI y su gobierno autoritario en manos del títer Enrique Peña Nieto ya dan el dedazo, así, y se dicta, quiten a esta persona del aire, y se hace. Secuestran y desaparezcan a tantas personas, y se hace. Manden al Virrey Castillo a Michoacán y hagan pedazos al doctor Mireles, y se hace, ¿no? Entonces, sabemos que eso fue lo que sucedió con Aristegui. Es muy bueno que la sociedad mexicana se esté uniendo y esta sociedad se ha volcado a tal grado, en las redes sociales, por ejemplo, y a protestar en las calles, de tal manera que la noticia de Aristegui ya se volvió noticia de encabezados en el mundo entero. Bueno, hay un noticiero independiente en Estados Unidos llamado Democracy Now!, que es muy bueno, que la tomó en sus encabezados la mañana del lunes, en su noticiero del lunes. Apareció también, de manera muy completa, en este canal de noticias, como se llama, venezolano, bueno, podemos hablar de Univision mientras tanto, hablaron extensamente en Univision sobre ello, hablaron también en la BBC, tanto en español como en inglés, eso fue muy importante. Y bueno, digamos que, no recuerdo el nombre, pero la televisión venezolana lo tomó en un artículo de más de... seis minutos, Telesur se llama, el canal, Anonymous, México, y aguas con eso, eh, Anonymous no se está con juegos. Anonymous, México, hackeó, la estación de radio EXE, propiedad de MBS Multivision, y ya advirtió, que si MBS no restaura a Aristegui, va a seguir hackeando. Hay propuestas ya, de algunos senadores, del Congreso de la Unión, obviamente senadores de oposición, que están invitando a Aristegui, a tomar los micrófonos, de la radio del Senado, a lo cual muchas personas dicen, y afirman, que Aristegui tiene total derecho a ser, yo no estoy seguro de ello, no sé de ese tipo de leyes, pero si es así, suena muy interesante, y ojalá suceda. Yo lo repito, ya lo hice en el video de antier, hay gente, que está ya incluso haciendo, una colecta de firmas, en change.org, para postular a Aristegui como presidente, a decir por favor, no sean estúpidos, Aristegui es una gran periodista, no un gran político, déjenla, hacer su trabajo, como periodista, no la metan a la porquería de la política, porque no existe el buen gobierno, en ninguna parte del mundo, ni en Uruguay, ni en Islandia, ni en Noruega, ni en Suecia, Suiza, Dinamarca, Holanda, no existen los buenos gobiernos, entiéndanlo, y lo voy a explicar después. Entonces, por favor, esas propuestas, háganlas a un lado, carajo. Y por último, y muy importante, se dice, que el caso Aristegui, llegó a ser, el, eh, trend topic, más alto, a nivel mundial, el día de ayer, por la cantidad diferente, de hashtags que se hicieron, y también, supuestamente, fue el tema, más solicitado, en la página, change.org, por el gran número, de diferentes propuestas, que se lanzaron, a juntar firmas, incluyendo esta, de Aristegui, para presidente. Entonces, eso es importante. pero, por favor, no dejemos, los otros temas, a un lado. Sigamos apoyándola, yo le vuelvo, a dar todo mi apoyo, aunque sigo, estando en desacuerdo, de su afiliación, a la izquierda, y, sigo afirmando, que, su propia política, como periodista, en sus noticieros, es totalmente, de izquierda, no es, ecuánime, no es, equilibrada, su política, de información, es izquierdista, lo cual, está mal, porque, si quiere decir, la verdad, tiene que decir, la verdad, de ambos lados, caiga, quien caiga, y es claro, que ella, apoya, en su noticiero, y con su noticiero, a la izquierda, mexicana, y dicho, de manera, más clara, a Morena, y a Andrés Manuel López Obrador, y aquí, antes de despedirme, yo aclaro, que por favor, piensen las cosas, yo ya estoy, harto, de que gente, tan inteligente, siga apoyando, ciegamente, a López Obrador, con la, excusa, entre comillas, de que, durante años, nunca se le ha encontrado, una sola pizca, de corrupción, y, aunque eso sea cierto, de manera, plana, en su definición, yo creo, que queda clarísimo, que su mayor acto, de corrupción, es, su obsesión, por el poder, su obsesión, a, a huevo, querer sentarse, en la silla presidencial, de no permitir, que otros líderes, como ustedes dicen, Aristegui, por ejemplo, o otras gentes, de la sociedad civil, que no tengan a nadie detrás, se puedan postular, y tomar todos los votos, de la oposición civil mexicana, para una sola persona, que él se haga a un lado, se retire, no, ya se destapó el mismo, como candidato, a la presidencia, en el 2018, esa, para mí, es prueba suficiente, de su corrupción, de su enfermedad mental, de obsesión, por el poder, y yo no estoy aquí, apoyando, a Vicente Fox, ni a Felipe Calderón, ni al PRI, ni al PAN, ni nada, simplemente, hay que darse cuenta, de que él, también es parte del juego, vuelvo, a refrendar, mi apoyo, total, a Aristegui, y vamos a seguir, investigando, qué es lo que sucede, piensen en ello, y vamos a seguir, vamos a seguir, cosí, Gracias.